que tal mis amigos este es un reporte hasta el minuto y es la introducción del vídeo ya llevamos un buen ratito acá hice la introducción cuando recién llegamos pero la verdad la cámara estaba grabando un poquito más no sé si notaron los últimos vídeos se veía un poquito azul tiene un problema y de la calidad de la luz tuve que resetearla y aparecer se ve mejor pero que ya los vídeos a partir de ahora se sigan viendo bien viene con el mister y eso está ya atrás al fondo venimos al lugar donde les compartí el vídeo de donde agarramos los walleye pues venimos nuevamente a hacer esa pesca el día de hoy ya llevamos aquí como 40 minutos más o menos y pues no nada nada para nosotros las personas que están allá al frente ya sacaron uno de un muy buen tamaño pero ya están pescando con carnada viva no sé qué tipo de minos están ocupando ellos misterio estamos ocupando señuelos y lombrices él está ahí al fondo está aquí ahí está el mister vamos a andar aquí un ratito más son las seis y media de la tarde este lugar no lo cierran está abierto 24 horas así que pues podemos estar aquí intentando otro rato más ya está cayendo la tardecita que es en el vídeo espero que se fue interesante más adelante que podamos capturar algo ya que nos toca viajar como alrededor de una hora más o menos el viaje es que siempre esperamos que valga la pena a las veces que venimos a lugares más lejos de donde nosotros pues frecuentemente pescamos vamos a ver si tenemos algo de suerte le vamos a tirar aquí al walleye luego le vamos a tirar algo a las carpas o a los bagres porque al parecer aquí también hay le intenté con este señuelo e intenté con este otro son parecidos diferentes colores la vez pasada que estuvimos aquí nos recomendaron tirar este tipo de colores para lograr mordidas así como en reacción este es un señorito de rapala se llama dt6 que básicamente el número significa los pies que baja este baja y nada a 6 pies de profundidad más que suficiente porque aquí no está muy profundo y ya un poco aquí a las rodillas está rocoso vamos a ver si nos atora la primera porque el otro día pues ya nos hicimos pescando porque también se nos atoraron nuestros señuelos y la verdad ya perder señuelos uno tras otro y como que ya duele a veces que no se nos atoraron Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Acaba casi la batalla de la cámara. Si, si era como este y lo pasaba a ella. Si, tengo gran bola. ¿Cuántos son? Son 23. 22. Son 22 y hasta acá son 23, 24. 24 y pedacito, pero lo dejamos en 24, ¿no? 24. ¿Sabes qué tal pesa? No quería meter al agua para que se... Sí. Nunca había visto unos así. No. Es mi segundo que yo veo. O el primer del otro día. El del otro día que sacamos. Casi 5 libras. Casi 5 libras. Volteándolo para acá con todo y la pesa. 5 libras. 5 libras. 5 libras. 9 libras. Y alguien ya tuvo una pelea, ¿eh? No sé. No sé. No sé. No sé. Te vayas a ir, güey. A ver si... Me viste a ir ahí sacando fotos ahí. 1, 2, 3. 3. Ahí está. Listo. Gracias, mi güey. Ok. Tú no te puedes cambiar la cara, güey. Estoy pensando si llevármelo o no. La neta. Como veas. Yo te quiero cambiar. No traigo la cadena. Dijeras tú. Un gatito pie. Bueno. Estoy pensando si llevármelo o no. No. No va a regresar, güey. Sí. Vamos a regresar. Toma. Te sigue ahí. Ya lo liberé Ya Esta todavía Pero ya, es libre Bueno mis amigos, son justamente las 7 de la tarde Ya llevamos aquí como 5 y media, casi 2 horas Y pues ya podrán haberlo visto La verdad, estoy muy muy feliz, muy contento No planeábamos venir a pescar el día de hoy Pero pues ya la organizó de última ahí el mister Yo sabe que siempre ando puesto para la pesca Y me llamó, me dijo que vinieramos Y pues justamente ese señalito que Porque lo agarré Este Lo acabo de conseguir el día de hoy La verdad Valió la pena Ir a buscarlo y comprarlo Lo que uno busca a veces A la hora de comprar un señuelo es que Al menos no tenga algo de acción Ya que pues es dinero invertido El peso total fue de 5 libras 24 pulgadas Es un buen récord la verdad Es el segundo que atrapo Si vieron el video anterior Saben que el primero que agarré Venía robado Venía atorado de la espalda Y a pesar de que lo devolví Pues no era manera de sacarlo Ahora me siento ya la verdad Contento Porque pude sacar uno grande Como tiene que ser Con un señuelo que Creí que iba a funcionar Así es que Vamos a ir aquí otro ratito Espero que se alcance a ver con la luz No sé esta cámara hasta Donde pueda Capturar Ahora que ya se está oscureciendo Espero que el mister también saque uno Porque el si viene decidido Que si lo saca se lo va a llevar Checamos las regulaciones Tiene que ser 15 pulgadas No menos Para poder llevarlos Pues yo no me lo quise llevar Creo que Será para la próxima Son peces que tardan mucho en crecer Son peces que Yo sé que hay muchos Yo sé que es totalmente legal El tamaño y todo Pero Siempre me viene a la mente Que son peces salvajes Y que tardan mucho en crecer Pues Me gustaría que así como lo pesqué yo Tal vez alguien ya lo pescó antes Y lo dejó ir Para que alguien más venga Y tenga esa experiencia De venir y sacarlo Vamos a seguir pescando aquí Cualquier cosa Pues ahí le dejamos en el video Esperamos que Podamos capturar algo más Y que el mister también No se vaya en ceros Gracias por seguir viendo el video Mis amigos Les invito a que se queden hasta el final Veremos como termina Esta pesquita ¿Aquí el mister trae algo? ¿Eh? Espérate, espérate, espérate Ahí el mister trae ¿Un gato fish? A ver Vamos a ver que trae el mister ¿Con qué lo agarraste? ¿Con qué lo agarraste? Ok Ok El mister puso el lombriz A ver ¿Qué es lo que trae? ¿Necesitas la red, no? ¿Vas a un chanel, no? Sí Bueno ¿Vas a llevar, no? ¿Para tu caldito? Está bueno, no? Pero está muy pequeñito, ¿no? ¿Cuántos pelletitos salen? Este sí ¿Cuántos? De aquí para acá Ya está ¿Me lo vas a llevar, no? No creo Bueno, ya nos pasamos a mudar Ya se oscureció Ya nos pasamos a mudar Y mirad Pico otro Ya nos pasamos a mudar Ya estamos pequeñitos Gracias mi buen Por hacer el alumbramiento Eso es todo Los peces tienen dientes Yo con los dientes ¿Cuánto medirá este? Fácil, fácil Como unos 15 15 fácil, ¿no? Si este mide 15 Me lo voy a llevar Porque este sí es un macho Este es un macho Lo otro Tal vez será una hembra Y es la que tiene los huevos Los machos, pues No son tan Tan importantes En esta mente Porque hay muchos Y las hembras son las que Pues son las que crían Tienen las bocas bien duras Pero ya Ahí está Si mide 15 Me lo voy a llevar Gracias mi buen Ahí está el mister Alumbrando No se ve la cara Porque Pero ahí ya Mi family pass 16 ¿Cuál 16? 17 18 Ahí está 18 Eso mide 18 Es legal Así es que Este Walai Se va con nosotros A la casa Lo vamos a comer Lo siento amigo El otro lo dejé ir Pero tú Tú te vas con nosotros Un mosecito Si Yo creo que es un macho Pero si Lo vamos a llevar Ya estábamos a punto Dino Ya dije Este es mi último tiro Y mira Ahí está Ok Ya está Vamos a movernos del lugar Gracias mi buen ¿Ya juntaste tus cositas? Ya Ok Ya nos vamos Espero que se vea Ahí mis amigos Ahí creo que se vea Ahí Ya se fue la luz Ya se oscureció Como podrán ver Está todo oscuro Ahí están los muchachos En realidad Ahí se agrabe la lucecita Los chicos Me ayudaron sacar el pez grande Se mudaron para allá Aquí está el Mr. Jigsaw Allá a fondo Hay otra persona pescando Aquí estamos nosotros Ya se apagó la luz Ok Ahí se me ve Bueno El chiste Es que Venimos ya de este lado Del lado contrario Como les dije hace ratito A ver si hay otra cosa De aquí a que Nos aburramos O ya nos de sueño A ver que tiempo Aguantamos acá Sigan el video Cualquier cosa Pues ya no se puede ver Solamente prenderemos La cámara y la luz Por si algo pica Aquí el Mr. trae algo De ahí algo bueno Trae algo bueno Ahí lo traes Lo traes Lo traes Lo traes Lo traes Pero que es No es un guanay Sí Sí Alta amigo No lo force No lo force Ahorita lo sacamos Y ya lo vi Ya lo vi Ok Jala la barga Ya que no puede estirarla Y no lo veo A ver aquí A donde está A donde está No lo veo Aquí ya lo vi Está buenísimo Espérate lo voy a hacer No no Altea en la red Está en la red Jajaja 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 No va Está buenísimo Jajaja 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 Bueno es tuyo mi buen Muchas felicidades Y ya se arribó Está contento No se ve porque Tiene las dos plótanas Ahí está Ahí está Está contento Jajaja Y está Está igual casi Como el que saqué hace rato Es más Se ve más pesadito Vamos a medirlo Vamos a medirlo Vamos a medirlo Y pesarlo Necesitas las pinzas Está bien duro la boca Sí Sí Andale Eso Eso A ver Abre la boca Jajaja Eso Tú sí sabes Jajaja 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 Puede que entendiera Ahí va para arriba Jajaja Jajaja Ok mi buen ¿Algunas palabras que decir? Mi primer guay Cuatro Cerca de cuatro Jaja Está muy bueno Ya hicimos un doblete Al último Les vamos a enseñar Que sea una foto De los dos Jajaja Y ahora Prende la luz Prende la luz La luz blanca Eso Eso Oye la red Jajaja ¿Qué te estaba diciendo? Jajaja Un soccer fish Una carpa Es una carpa Jajaja Tiene una carpa Jajaja Mira aquí el mister ya sacó su carpa también Vale güey Agua completa es güey El menú Jajaja Jajaja ¿Si es carpa? Si es una carpa Una carpa común Y corriente Más corriente que común Te vas a lastimar la boca No la de Nunca La vas a romper La vas a romper Ay dios Te dije que le vas a romper la boca Nunca Si es que las carpas nunca se agarran de la boca Oh Si porque tienen la boca Bien sensible Mira la carpita Se va a tomar la foto con el teléfono Jajaja Agarra Jajaja Jajaja Ahí está mi hermano Ay güey Espérate Ahí está Una más espérate Jajaja 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 Ya 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 está Ya 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 Salumba salumba Ahí está Ya Se huele carpita Bueno mis amigos Ya hicimos nuestra pesca Primera pesca casi de primavera Acaba de llevarse dos No estamos haciendo nada ilegal Son uno por persona Arriba de 15 pulgadas Y pues Este es del mister Va a comer bueno Es mi más flaquito Porque yo estoy más flaco Pero mis amigos Nos vamos a retirar Que dios los bendiga Y nos vemos en el próximo Chau Chau